Hola, es un gusto para mí poder compartirles nuestra experiencia de formación y resultados de dos líderes GIN. Esto está enmarcado en dos años de camino recorrido de implementación de lead management en nuestra plata de empaque del rubro farmacéutico. Bueno, nosotros somos ADDI, una empresa farmacéutica de Latinoamérica. Nuestra experiencia es en el Centro Productivo Uruguay. Nuestros procesos principales son listeo, empaque secundario, logística de introducción y somos un equipo de 170 colaboradores. Esta es nuestra premisa de trabajo. Nuestro concepto de liderazgo no está basado en cargos ni posiciones formales, sino nuestra forma de liderar equipos. Haciendo una analogía con un puente, nuestra cultura son los pilares donde nos apoyamos y sobre los cuales construimos nuestro modelo de gestión LEED. Nuestro modelo de liderazgo se divide en dos áreas. Por un lado, orientación al negocio y por otro lado, orientación a las personas. Para poder llevar a cabo este cambio, tuvimos que cambiar nuestra forma de pensar, cambiar determinados conceptos de tareas, objetivos, grupos, equipos, obediencia a autogestión y la figura de jefe a líder y coach. Tuvimos que cambiar nuestro mindset. Bueno, aquí les presentamos nuestro camino recorrido. Nosotros tuvimos experiencias anteriores de mejora continua, lo que eran equipos de mejora, equipos de trabajo, centros de desempeño y un equipo de 5S. Y allí relevamos determinadas necesidades, como por ejemplo, tener un modelo de gestión transversal, empoderamiento, visión cliente-procedor, visión objetivos a largo plazo y un despliegue de KPIs top-down. Bueno, en 2020 comenzamos un nuevo rumbo, sí, con nuevas habilidades. Se comenzó a trabajar en el primer paso, o sea, en la implementación de Lean Management. Y lo que queremos compartir es nuestra experiencia de formación de líderes Lean operativos como uno de los puntos claves de éxito en el proceso de implementación. Bueno, el despliegue de implementación se realizó en todos los niveles y se fue construyendo la pirámide que allí vemos. En ese sentido, nuestro modelo de gestión está basado en la estructura que la filosofía de trabajo Lean plantea, direccionamientos, collinas, saca y ovejas, sí. Lo que queremos mostrarles con este esquema de reanigrama es que los dos casos de legasgo que vamos a mostrar son dos roles operativos, líderes de proceso. Y bueno, nuestros protagonistas son Fernanda Alberti, del área de producción, y Janina Rodríguez, de aseguramiento de calidad. Bueno, la metodología fue la siguiente. Comenzamos dando un marco teórico con aulas, sí, de lo que es la filosofía Lean. Luego, coaching en conducción de rutinas y tablero de indicadores. También desarrollo de habilidades blandas, que fue fundamental. Y herramientas de gestión, las ya conocidas como A3, SMED, Trabajo Estándar, 5S y Cámara. Y un apoyo fundamental fueron los encuentros grupales, que compartíamos experiencias y mejores prácticas. Y a continuación, Fernanda y Janina les contarán sus logros y resultados. Hola, mi nombre es Janina Rodríguez. Hace varios años que me desempeño en calidad. Actualmente me desempeño como coordinadora operativa de CUA. Nuestro equipo está conformado por seis colaboradores. Somos responsables de lo que es la emisión y verificación de los documentos que se utilizan para el empaque de los productos. Y nuevamente intervenimos al final del proceso en la revisión de todos los documentos que se generan durante la producción, previo a lo que es la liberación al mercado. Bueno, ahora les voy a compartir lo que es las rutinas diarias. Previo a lo que es la precondición del sector, se tiene una reunión con los restos de las áreas involucradas, donde se realiza un estado de situación del plan de embarque del día. Posterior a esto, nos reunimos con el equipo y se verifica cumplimiento de 5S, 4M, necesidades del día, en función a la disponibilidad del sector, donde se asignan las actividades y se conversa en los puntos de cambio del día. Estas rutinas nos permiten planificar las diferentes actividades del día de una forma ordenada. Posterior a esto, se continúa con lo que es el cumplimiento de los indicadores, tanto en emisión y embarque, donde se detectan las desviaciones a las cuales se toman acciones y seguimiento a las contramedidas tomadas. Esto permite visualizar el cumplimiento de entrega, tanto a nuestros clientes, y detectar mejoras al proceso. Por último, surgió la necesidad de una herramienta compartida que nos permita tener estado de situación de los productos de embarque. Fue así que diseñamos este Kanban digital, lo cual nos permitió mayor asertividad y disminuir lo que fue los llamados y consultas telefónicas. Ahora les comparto lo que fue los logros, los cuales fueron muchos. En esta instancia, elegimos dos, los que consideramos más importantes, los cuales fueron determinar lo que fue los tiempos estándares en la revisión documental, al final del proceso previo a la liberación del producto. Para esto, se tomaron tiempos reales con los colaboradores, estableciendo la secuencia de proceso, generando instructivos para estandarizar el proceso. Esto permite visualizar diariamente lo que es el cumplimiento y detectar las desviaciones para tomar medidas. Por otro lado, se trabajó en la emisión de entrega, en el cumplimiento de embarque, aplicando varias herramientas, resolución de problemas, atres, reuniones intersectoriales, el Kanba, que les comentaba anteriormente. Con esto logramos un aumento en lo que fue el cumplimiento de embarque en un 93%. Hola, mi nombre es Fernanda Alberti, soy asistente OPEX, trabajo en el área de producción. Nuestro equipo está formado por 10 colaboradores, trabajamos en el empaque secundario con equipos semiautomáticos. Nosotros construimos tres principales rutinas. Comenzamos la jornada con las precondiciones iniciales. En primera instancia, revisamos las 4 M. Allí detectamos los puntos de cambio del DIN. Identificar los puntos de cambio nos ayuda a tener alertas tempranas de las anormalidades para tomar acciones y así evitamos detenciones durante la producción. Finalizada la precondición, nos reunimos con el equipo. En la reunión observamos el cumplimiento de la programación del día anterior, revisamos los KPIs, tomamos acciones y en base a las precondiciones ya realizadas, les comparto la planificación. Esta rutina nos ayuda a aumentar la eficiencia y visualizar los problemas. Otra rutina que tenemos, que no es menor, son las 5S. Estas las realizamos de forma diaria y quincenales. Se hacen en base a una lista de chequeo. Las 5S es una herramienta básica para todo el proceso. Nos ayudan en el orden y en generar ambientes seguros. Tuvimos muchos logros. Uno de los más importantes fue disminuir el 50% del tiempo CETAP. Esto lo logramos aplicando 5S y SMED. También estandarizamos el proceso, consecuencias de trabajo e instructivos. Aplicando pareto de paradas y A3, logramos disminuir 14% la indisponibilidad total. Bueno, si recuerdan, nuestro modelo de liderazgo tiene dos partes. Una es orientación al negocio, como ya vimos, resultados. Y la otra, orientación a las personas, desarrollo de las personas. En ese sentido, diseñamos en 2022 un programa de formación mixto, que constaba de e-learning más coaching, donde los líderes ya formados enseñaban la filosofía al ina a su equipo, para luego poder aplicarla en la gestión de su área. Como pueden ver, es paulatino. En este caso, son dos colaboradores por líder ya formados por semestre. Y en estas vivencias pudimos ver y comprobar que enseñar es aprender dos veces. Les compartimos nuestras vivencias. Fue un desafío cargar los avances a motivar a una seguida. A través de los avances, tenemos en cuenta que es una ayuda, no una carga. Nos permite organizarnos en nuestro plan de trabajo diario y, por ende, ser más eficientes en nuestra jornada de trabajo. Nos organiza y nos permite ver los problemas como oportunidades. Nos enfrentamos a un cambio en nuestra forma de trabajar. Si bien nosotros recibimos el coaching, fue un gran desafío aprender a comunicar los cambios al equipo y transmitir la filosofía a Lean. Bueno, iniciamos con Lean hace dos años, cuando se inició la pandemia. Fue un gran desafío debido a que el coaching, en lugar de presencial, se realizó virtual, lo que pierde el gran valor motivacional de la comunicación no verbal. Igual esto no impidió que innováramos compartiendo lo que fue grabaciones, las rutinas. En un momento, los colaboradores del equipo se encontraban en diferentes lugares físicos y las rutinas se mantuvieron en forma virtual. Por otro lado, coexistir con rutinas existentes e incorporar las nuevas. El área contaba con cierta forma de trabajo que permitió incorporarlo de forma paulatina y sin dificultades. Igualmente, es importante destacar que la nueva metodología fomenta lo que es el trabajo en equipo, permitiendo detectar y gestionar la normalidad, además de visualizar resultados habitualmente. Bueno, en estos dos años de caminos recorridos tuvimos muchos aprendizajes, les compartimos los más importantes. En primera instancia, la importancia de tener un modelo de gestión, la filosofía trabajo enmarcada en nuestra cultura compañía, tener una planificación clara, estratégica, largo plazo, cinco años y una detallada anual, la importancia de tener cascadeo de cafeís, haber contemplado la demanda de recursos y impacto de la operación, dar pequeños pasos, abarcar un tema a la vez, construir y luego volver a reconstruir la comunicación a todo el equipo, el manejo de herramientas informáticas y el gobierno de datos y análisis de datos. Y por último les compartimos lo que nosotros entendemos que es un líder, y cuando hablamos de acciones, hace referencia a nuestra premisa que les mencionamos al inicio, que el liderazgo no se trata de posiciones, sino de acción.